¡Aaah! Pochelda, cerrada derecha, muy angosta. ¡Mire la carretera! Izquierda 2. Izquierda 2. Izquierda 2. Larga, en cerrada derecha. Izquierda 2. Y chicana izquierda. ¡Cuidado! Charco. Y chicana izquierda. 60. Izquierda 2. Muy larga. ¡Logar! Izquierda 2. ¿Estás bien? Izquierda 2. ¡Cuidado! ¡Por el puente! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué peligro! ¡80! Cerrada derecha, muy angosta. Izquierda 2. Izquierda 2 Izquierda 2, larga, en, cerrada, derecha Izquierda 2, y, chica en izquierda Cuidado, charco, y, chica en izquierda 60, izquierda 2, muy larga Derecha 2, muy larga Izquierda 2 ¿Estás bien? ¡No! Izquierda 2, cuidado, por el puente Y, izquierda 2 Cuidado, charco, chica en izquierda ¡Cuidado!